1. Atraemos mediante el corazón. Unir corazón y mente, alma y mente. El lenguaje del universo son las creencias. Estas emiten una vibración que se comunican con la sustancia universal, permitiendo la manifestación. 2. Para que tu señal sea percibida necesita una condición. Claridad. Esa claridad viene dada cuando tus pensamientos y tus emociones están en armonía. 3. Necesitas lo que piensas y lo que sientes estén alineados en una misma dirección, porque muchas veces deseamos algo, pero en el fondo de nuestro corazón no lo creemos y por tanto no actuamos en consecuencia. 4. De tal manera que a lo mejor tenemos un pensamiento, pero la emoción va del otro lado y las acciones dicen todo lo contrario. Así que el universo crea un caos y crea una confusión, atrayendo más confusión también. 5. También atraes resultados confusos y el espejo de la realidad tiene una particularidad. A un lado está el reflejo, que es la parte física y material, y al otro lado está el mundo metafísico o cuántico, donde todo se crea, la imagen, y la particularidad del espejo de la realidad que refleja aquello exacto que crees. 6. De tal manera que si tú crees que esto no funciona, el reflejo te dará todas las indicaciones para pensar y seguir pensando que realmente eso no funciona, es decir, resultados confusos o exactamente todo lo contrario a lo que tú estás pidiendo para seguir fortaleciendo o seguir reflejando la creencia de que esto no funciona. 7. Y el primer paso es alejarte del victimismo y acercarte al empoderamiento, es decir, tú eres el creador de tu vida y cuando tú y el universo van de la mano, se vuelven co-creadores uniendo el alma y la mente y entonces reinas sobre el universo. 8. Como ya sabes, los átomos están formados en última instancia de energía, con lo que todo es energía, el universo entero está formado por energía, lo importante es saber que la energía está formada por campos magnéticos y eléctricos, exactamente los campos eléctricos y magnéticos que producen nuestro cerebro y nuestro corazón, con los pensamientos y con las emociones. 9. Que casualidad, ¿no? Y podemos medir esos campos cuando hacemos un electrocardiograma, estamos midiendo los campos eléctricos del corazón y un electroencefalograma está mirando los campos eléctricos del cerebro. 10. Y además podemos medir las ondas que emiten, ondas alfa, beta, delta. Sabemos que la puerta al subconsciente es entrar en estado alfa y eso es lo que en la Biblia se llamaba estados de oración. 10. Por eso San Pablo decía, todo lo que pida es en oración. Dentro de estos estados que comunican con el inconsciente y tu alma se aviva, va al otro lado del espejo y entre todas esas posibilidades infinitas, selecciona aquella más posible para ti, la baja y la refleja en la realidad. 11. Eso es lo que se decía en todos los textos sagrados y sin embargo ahora la ciencia ya puede medirlo desde hace muchísimos años. 11. Cuando los campos eléctricos y magnéticos de un átomo cambian, el átomo también cambia, cambia la manera de expresarse como materia, así que si el campo eléctrico y magnético que componen los átomos cambia, el universo cambia también. 11. En 1986 el premio Nobel Peter Seaman determinó que en presencia de una fuerza magnética, el átomo se modifica y se transforma. 11. Cualquier átomo de la realidad, sea ya expresado en materia o no sea expresado en materia, ante una fuerza magnética, se puede modificar. 12. Recuerda que tu cerebro y tu corazón emiten una fuerza eléctrica y magnética. 13. Lo más sorprendente es que la fuerza eléctrica del corazón es 60 veces mayor que la del cerebro, pero hay algo más significativo todavía y es que la fuerza magnética del corazón es 5.000 veces más fuerte que el cerebro. 14. Si nuestro cerebro emite una fuerza electromagnética y nuestro corazón también, y el corazón emite una fuerza magnética que es la que realmente modifica el átomo, significa que tanto el cerebro y el corazón son los órganos creadores de nuestro cuerpo que conectan con la quinta dimensión, con la mente de Dios, con la mente universal, con lo llamado en el cristianismo, el Cristo interior, 15. O en el budismo se le llama el estado de iluminación, ese estado alterado de conciencia en el que puedes modificar la realidad. 16. Cuando tú te conectas y creas la unión del alma y mente a través de un pensamiento y una emoción, ¿y cómo se hace esto? 17. Bueno, piensas en aquello que quieres que ocurra, lo posicionas en el pasado como que ya ha ocurrido y das las gracias para sentir esa emoción y te centras en tu corazón. 17. Recuerda que el maestro Saint Germain decía, allá donde le prestas atención, allá estás tú, y en eso te conviertes. 18. Piensa en tu cerebro, ¿qué es lo que quieres? Bájalo al corazón, siéntelo en el corazón, siente la gratitud de que eso ya se ha hecho, ponlo en punto final para poder manifestarlo en el mundo físico. 19. Si lo dejas abierto nunca sucederá, ponle en punto final y recréate en esa sensación de tu deseo ya concedido, para que eso se pueda dar en tu realidad. 20. Atraemos mediante el corazón, por eso todas las imágenes que Jesucristo eran tocándose el corazón. 21. El corazón es el órgano de atracción de todo nuestro cuerpo, y realmente dentro del corazón están las claves para poder modificar el subconsciente 22. Y más profundamente la mente supraconsciente. Así que céntrate en el corazón, céntrate consistentemente, decía San Pablo, orad sin cesar. 23. No puedes meditar media hora y luego seguir actuando como siempre. Sal a la calle como si ya fueras la persona que quieres llegar a ser, y lo serás. 24. Mucho éxito, mucha abundancia, y muchas bendiciones, que te las mereces. Somos bendecidos para bendecir. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias.